Fíjese que esta semana, son las 7.43 minutos de la mañana, ha sido noticia que el Tribunal Supremo de Justicia ha reafirmado la legalidad del cobro del servicio de aseo urbano por parte de las alcaldías. El ente indicó que las alcaldías tienen la potestad de adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar esa prestación del servicio. Eso es tendencia del TSJ. Y para hablar de ello, hemos querido invitar a José José Fernández, es el alcalde del municipio Los Alias del estado Miranda, a quien tenemos vía telefónica. Alcalde, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, buenos días para todos. Gracias por atendernos. Y en el estudio tenemos a Luis Aguilar, es concejal del municipio, por el municipio Baruta. Luis, bienvenido siempre. Muchas gracias, Román. Muchas gracias por la invitación. A ambos una primera aproximación. ¿Qué implica esta reafirmación del Tribunal Supremo de Justicia? Porque si las alcaldías ya lo hacían, ¿este termina siendo un mensaje a quién, alcalde? Bueno, las alcaldías ya lo hacían, y muchas alcaldías, tengo que incluir la mía, no entra ningún tipo de cobranza por parte del aseo urbano. Bueno, Cerdeco se encarga de la cobranza del aseo urbano, y Cerdeco es quien le da a la empresa que tenemos en el municipio con la concesión ese tipo de recursos. Pero, si hay muchísimas alcaldías en el país que cobran el servicio directamente, es imposible para las alcaldías, y con la realidad que tenemos hoy, que ellos puedan asumir los costos del aseo urbano. Luis, desde la posición de concejal de Baruta. Sí, bueno, importante tu pregunta, Román. Creo que no solamente hay una sentencia, hay varias sentencias. De hecho, en el caso de Baruta, hubo una sentencia contra una tienda de motos, para no mencionarla, que prácticamente obliga a la alcaldía a hacer este tipo de cobros, y además, justamente, a que sean ellos los garantes que el pago se haga por el servicio de aseo urbano. Efectivamente, son muchas alcaldías, son en total, alrededor de unas ocho sentencias que han salido sobre este tema, Román. ¿En cuánto tiempo? ¿Ocho sentencias? ¿En qué tiempo? Mira, calcula dos, tres años. No tengo el tiempo exacto, pero puede ser dos, tres años, pero han sido como ocho sentencias que han salido. Justamente con este tema, la última fue la que tú estás leyendo. Anteriormente a esa, hubo una en Ciudad Bolívar, que es también obligada a la alcaldía. Por eso te estoy diciendo, es una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Obviamente, eso es hacia las alcaldías del municipio. Hay varias alcaldías, casi alrededor de unas más de veinte alcaldías, diría yo, que están en esa situación. Pero bueno, justamente por la sentencia que tú estás leyendo. Y en el caso de nosotros, una sentencia que viene desde vieja data, por un caso de una tienda de motos de las Mercedes. Alcalde, es José Fernández, que nos acompaña en Llave Telefónica. A ver, las críticas a algunos servicios de recolección de basura incluyen qué. Voy a citar algunas que me vienen a la mente porque con alguna frecuencia se nos acercan como periodistas. Cobro excesivo, que los comerciantes dicen no pueden pagar. Hablan de injusticia, porque se cobra por metraje y no por generación de desechos. Luego está el que, luego en la alcaldía se impide cualquier tipo de trámite si hay mora con el servicio de recolección. Renovar una patente, por ejemplo, no sería posible si usted le debe al servicio de recolección de basura. ¿Cómo lo ve usted desde su experiencia? ¿Qué decirle? ¿Dónde está el punto medio? ¿Cómo hallarlo? El punto medio es que tenemos que tener un país económicamente estable y esa no es la realidad que podemos tener hoy en Venezuela. Pagar en Venezuela hoy cualquier servicio público para la gran mayoría de los venezolanos es muy, muy, muy difícil y esa es la realidad. Yo te puedo hablar de que yo gerencio un municipio donde el servicio de asedro urbano es de los más bajos, ese pago. Yo no tengo esas críticas por los costos del servicio de asedro urbano que tenemos acá, pero lo que sí está claro es que es un servicio caro no solo en Venezuela, sino que es caro en cualquier parte del mundo, de que es una necesidad que el servicio de asedro urbano funcione para que tú tengas un municipio limpio, para que tú tengas un municipio bonito, pero la realidad económica que tenemos hoy en el país afecta a todo, inclusive el pago del servicio de asedro urbano. Para dar una patente, para dar alguna documentación a las alcaldías, tú pidas la solvencia. Del pago no solo de asedro urbano, sino de los servicios públicos, también debe ser una normativa legal que es lógica y que debe existir. ¿Para qué? Para que tú tengas un local solvente y para que tú tengas un comercio o una vivienda solvente con sus servicios públicos. Es el alcalde, yo soy Fernández, alcalde del municipio de Los Alias. Luis es concejal del municipio de Baruta, es Luis Aguilar. Luis, hay un punto en lo que dice el alcalde. Bueno, cierto es que donde operan estas empresas de recolección de basura, que operan bien como la que, por ejemplo, anuncia en este programa, las calles están limpias, eso es verdad, eso es una realidad, está mejor, se nota la diferencia con otros municipios que no se manejan así. Operan bien, es lo que quiero decir. Ahora, siendo así, es factible, insisto, encontrar en un punto medio, un punto en el que se mantenga la calidad del servicio, pero con tarifas que sean más realistas para la inmensa mayoría de los comerciantes, para que todos puedan contribuir. Bueno, quiero dejar claro algo, Román, y mucha gente me lo ha preguntado. La tarifa en este Consejo Municipal que ganamos en 2021 no se ha aumentado. Lo que hemos hecho solamente es el cambio que le hicimos este año a la nueva ley de armonización tributaria, que te pone como anclaje en la moneda de más alto valor, en este caso es el euro. La última vez que se aumentó la tarifa fue en el 2019, porque no estábamos nosotros en la Cámara Municipal. Nosotros hemos hecho reuniones con comerciantes, es importante que lo sepas. ¿Qué dicen? Bueno, justamente lo que hemos buscado es ciclirio, hemos puesto también a la empresa en reuniones con los comerciantes. ¿Y llegan a acuerdos? Han llegado a ciertos acuerdos, como por lo menos en el caso de algunos comerciantes de Santa Rosa de Lima, en el caso de algunos comerciantes de Las Minas, se ha podido sentar y llegar a ciertos acuerdos. Yo creo que es fundamental, nosotros como ente legislativo, nuestra función es tratar de siempre ayudar. Nosotros estamos electos por los vecinos, nosotros estamos electos por los comerciantes y debemos ayudarlos. Porque tú bien lo dijiste, la empresa funciona, la recolección de basura funciona muy bien en el municipio. De hecho, cuando tú haces las encuestas, no es el problema del servicio de recolección de basura. Ahora bien, nosotros lo que hemos hecho es como un enlace con la empresa y como bien dijo, yo me acuerdo incluso hace poco, Román, en el último momento, buscándolo, hubo también la aprobación del ente encargado de la superintendencia de precios. Eso estaba ahí en lo que fue este cuadro. Obviamente, tú cuando haces el aumento tienes que tener un estudio para justamente el tema de las tarifas, pero lo que sí quiero dejar claro es que este Consejo Municipal de Baruta no hemos hecho ningún aumento de tarifas este año. Lo que hemos adaptado a la remuneración tributaria, que fue justamente en el mes de enero, como hicimos con todas las, lo que es el pago de patentes. Y cuando un comerciante, por ejemplo, y te lo habrán preguntado, seguro te lo han preguntado, porque me lo comentan a mí. Dice, yo tengo una oficina de tantos metros y tengo que pagar por el metraje y no por la basúcar. ¿Qué género? Que probablemente, a lo mejor, siendo una oficina, es una bolsita a la semana o una bolsita a la área versus quien tiene el mismo metraje, pero tiene, qué sé yo, una empresa de producción de plástico de vidrio. Te lo comentan. ¿Y a qué punto medio pueden llegar en ese caso? Sí, bueno, nos lo comentan y nosotros tratamos de hacer un enlace, justamente. Obviamente, la empresa tiene su estructura de costos, la empresa tiene, obviamente, el tema por los precios y ellos hacen la explicación. Nosotros tratamos de hacer ese enlace. Recordemos, Román, que nosotros lo que podemos hacer es un enlace, justamente. Y hace poco, por ejemplo, que decía Yossi, es muy cierto, por cierto, quiero saludar a Yossi y siempre solidario con él. El caso de las empresas, o mejor dicho, del municipio, tú, yo me he dedicado, desde que llegamos, hicimos una ordenanza, Román, donde bajábamos los tributos justamente a los comerciantes, en el momento, porque estaba muy alto, cuando la cámara anterior hizo una ordenanza donde cobraba ciertos excesos de impetros del tema de los impuestos. Y nosotros lo que hemos tratado de proteger a los comerciantes. En este caso, lo que hemos buscado son siempre que se reúna con la empresa y puede ser un canal de comunicación. Alcalde, si la basura y su recolección no es un problema para los vecinos de Los Alias, ¿cuáles son los problemas que enfrenta hoy? Bueno, esos problemas que tenemos todos los venezolanos. Yo lo que te quiero decir es que la tarifa en Los Alias no es un problema. Aquí es una de las tarifas más bajas que podemos tener en Venezuela o hasta en la Gran Caracas. Yo la puedo comparar con el resto de las tarifas, pero siempre voy a apoyar al resto de los municipios porque un servicio óptimo, bueno, de aseo urbano tiene un costo importante, el traslado, el mantenimiento de los camiones. Recuérdate que también los desechos, la disposición final de los desechos sólidos tienen que llevarla allá a echar a llaves. Eso debe ser recorrido a lo mejor desde Chacao, Caracas, Baruta, Latillo, hasta allá también. Es bastante fuerte. Nosotros aquí tenemos un relleno sanitario para los altos mirandinos que eso también aminora los costos de nosotros para el traslado de la disposición final. Pero no deja de ser problemas para los municipios hoy el poder adquirir asfalto para mejorar nosotros la vialidad. Las otras problemáticas que podemos tener hoy en los municipios siempre van apegadas al problema económico que tenemos hoy en Venezuela y que es por lo que tenemos que luchar todos los venezolanos para que esto mejore en los próximos días. Alcalde, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Feliz día. Un honor. Luis, está acá Luis Aguilar, es concejal del municipio de Baruta. Luis, si alguien... A ver, complacer a todos en materia de servicios es muy complicado. Llámese telefonía, llámese agua, llámese electricidad, llámese basura también. Si alguien tiene una queja hoy, ¿cuál es la recomendación? Me imagino dirigirse directamente a la empresa que brinda el servicio, dirigirse directamente a la alcaldía, al consejo. ¿A quién? Mira, yo me dedicaba a Román, hablando de servicios, que yo sí lo mencionaba, a trase de seguimiento, tú bien lo sabes, a todos los servicios públicos, ¿no? De hecho, el tema de agua y luz, que es el principal problema del municipio hoy en día, como tú bien lo sabes, es el tema del agua. Ahora, en ese caso, uno trata de hacer los enlaces con las empresas correspondientes. En el caso de esto, obviamente, hay que poner la solicitud ante la alcaldía. Ok. Eso es fundamental. Y tratar, justamente, desde ahí, canalizar ese tema. En el caso de servicios públicos, de otros servicios públicos, porque, además, hablaba con una vecina que puso ahorita que tenía tu programa y me decía, oye, trata de hablar de agua y luz, yo solo he tratado de canalizarlo ante los entes correspondientes, que son los responsables de ese mismo tema. Pero tratar siempre de hacer un enlace, Román. Nosotros no nos podemos quedar, Román, en una excusa, de tratar de evitar y evadir al vecino, porque nosotros somos electos por ellos. Debemos buscar siempre ese equilibrio, justamente, y con ellos tratar de buscar las soluciones para ellos. Y eso es lo que nosotros, por lo menos en mi caso, quiero hacer y estamos haciendo una política diferente. Y lo quiero dejar bien claro. Bien, Luis, agradecido por esta visita al Estudio Amás el día de hoy. No, no, encantaba la vida, Román. Muchas gracias. Siempre un gusto. Además que tu equipo es fenomenal. Viví con ellos. Dice fenomenal y mira, Jessica, no entiendo. No entiendo. José José Fernández es alcalde del municipio Los Alias, del estado Miranda. Le tuvimos vía telefónica. Luis Aguilar acá, acompañándonos en el estudio. Es concejal del municipio Baruta. Son las 7.54 minutos. Permítame cerrar la pauta.